¡Pasa a ti, Línguez, Chavisco! ¡Pasión! ¡Pasa a ti, Línguez, a la voz de Junior Division! ¡Daspiré a instrumento de Manuel Alquesto, en el Rental School! ¡Aparece el programa! ¡Taglenes Composer! ¡Taglenes, Filipino Composer! ¡Tobre C! ¡Taglenes, Filipino! ¡Si Maestro Rayo tiene enviado al Maestro Odeo Toro! ¡Taglenes, Filipino! ¡Taglenes, Filipino! ¡Taglenes, Filipino! ¡Suscríbete al Maestro! ¡Taglenes, Filipino! ¡Taglenes, Filipino! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!